hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente lo que pasó en los eeuu el día de hoy fue algo bien crítico puesto que ustedes saben que el domingo es un día en que muchas religiones dedican a ir a la iglesia y demás hoy qué fue lo que pasó les voy a contar qué fue lo que ocurrió y resulta que hubo una toma de rehenes en una sinagoga de eeuu y esto terminó desafortunadamente con el fallecimiento de el secuestrador después de 10 horas una fuerza especial irrumpió en el templo eeuu una toma de rehenes se extendió durante 10 horas en una sinagoga en texas terminó anoche con la liberación de todos los cautivos sanos y salvos y con la muerte del sospechoso que exigía la liberación de una mujer condenada por no puedo decir la palabra en los eeuu después de 10 horas de negociaciones una fuerza especial irrumpió en la sinagoga y liberó a las tres personas que seguían cautivas ninguno de los cuatro rehenes entre los que se encontraba el rabino local charlie kaitron walker precisaron de atención médica esto fue lo que ocurrió en los eeuu una fuerza de élite irrumpió en una sinagoga que fue tomada a fuego más digamos que con armas de fuego y que duró 10 horas esta toma el secuestrador soltó algunas personas pero se quedó con cuatro personas dentro de las que se encontraba el rabino de esta sinagoga y otras tres personas que al final tuvieron que presenciar como una fuerza especial daba de baja a este delincuente y se quedaron gracias a ellos sin que les pasara absolutamente nada la exigencia delincuente era que sacaran una mujer que estaba condenada de la cárcel para poder liberar a los rehenes no pasó y bueno si pasó el fallecimiento de esta persona lamentable pero digamos que las personas que estaban en sana paz no les ocurrió absolutamente nada muy duro tuvo que haber sido el presenciar estas escenas pero bueno así es en los eeuu algo contundente cuando se trata de una toma como éste nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios qué opinas gracias por estar acá y chao